¡Hey galera! Yo soy Okai, yo soy de Maláxia. Hoy mi mujer, con mestra salud, muy chata, solo fica en la cama. Cuando hablar con ella, ella es muy difícil. Entonces yo voy para el mercado y después a la farmacia. Comprar chocolate y salgadinho para ella. ¿Está bueno? Entonces, vamos a ir conmigo. Gente, llegué al mercado procurando chocolate. Pero aquí hay muchos biscoitos. Pero ella no le gustó. Ella no le gustó cuando era adolescente. Pero yo creo que el salgadinho primero. Especialmente ella le gustó de este salgadinho azul con tigre. ¿Con qué? Con este toadinho. Mas me esqueci de comprar toadinho. ¡Ay, qué saco! Y ahora yo procurando chocolate para ella. Ella gusta mucho este blanco con lagata. Y aquí tiene amendoim también. Mas amendoim da concipação para ella. No va a comprar. Y aquí tiene dos bolinhas también. Y ahora yo voy a la farmacia. Amor. 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 Amor.